Nosotros no agraviamos a nadie, tampoco contestamos agravios ni respondemos insultos. Nosotros con toda humildad le decimos a los cordobeses que nos sigan apoyando, que sigamos contribuyendo por Córdoba, que sigamos mejorando la provincia. Le decimos a los habitantes de esta querida ciudad de Río Cuarto que hemos terminado la autopista, hemos hecho el refuerzo de edad, hemos hecho el nuevo puente, hemos hecho un montón de obras y ahora seguiremos haciendo obras. Yo quiero que Río Cuarto tenga el parque tecnológico, que es un sueño de los empresarios, del habitante de Río Cuarto. Quiero que Río Cuarto siga siendo la capital agroalimentaria de nuestra provincia de Córdoba. ¿Se puede crecer en este contexto económico y social? Quiero que Río Cuarto siga siendo eso, porque Córdoba está fuerte, Córdoba está fuerte y vamos a seguir progresando los cordobeses. En un momento de crisis nosotros probamos que trabajando juntos hemos alcanzado objetivos de progreso con obras que nadie pensó que íbamos a hacer y cuidando también los sociales, cuidando a nuestra gente, cuidando a cada uno de los cordobeses. Y ahora vamos, ahora vamos por viviendas que hacen falta, tenemos en marcha el programa de vivienda, vamos por las redes de gas para los domicilios, ahora que no hay limitación para tener gas, vamos por las redes de cloaca en los barrios que faltan, vamos por el parque tecnológico, vamos por el progreso de Río Cuarto. Por eso nosotros, con humildad, sin creer que hemos ganado nada, porque las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto, nosotros les pedimos que nos sigan acompañando. Se equivocan los que creen que la elección en Córdoba del domingo significa algo en orden nacional, eso es no entender cómo funcionamos los cordobeses. Pero han bajado muchos funcionarios nacionales. Reitero, el domingo elegimos gobernador, y los cordobeses sabemos que cuando elegimos gobernador, los de afuera son de palo, vengan del partido que vengan y apoyar a quienes apoyan. Salud, gobernador, un tema que se volvió a instalar. Yo no me tengo que operar, ni de una uña encarnada, está claro.